Beatriz Espinosa presenta Novedades Con Beatriz Aquí afuera que está haciendo muchísimo sol y tomarnos una agua, una agua mineral Vamos a seguir amasando hasta que la masa tenga una buena consistencia Y que tener la azucarera aquí en la mesa en una parte La otra azucarera aquí Novedades con Beatriz Solo por CHN Suiza Noticias Síguenos en Youtube